...está por ahí, acompañándonos compadre, vengas por allá, para este centro de la pista Nos vamos a comenzar por ahí, lo que es, va a ser la presentación, también por ahí, lo que sigue el programa de esta noche compadre Vamos a seguir levantando mi compadrito, esto es lo que dice más o menos... ¡Ya le finimos! ¡Vamos con el remo, el sabor, recito compadrito! ¡El remo guapadito! ¡Alegrando el corazón de esta gente bonita! Acompañando a la jovencita hoy en sus 15 años ¡Sáquate el palmar! ¡Oye! ¡Oye! Esa gente del palmar, que no se conoce a todos Recite la quinceñera y se doy muy bienvenidos ¡Vaya para papi y mami! ¡Vaya para papi! Gracias.